¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Nosotros seguimos aquí en la Expo Pioneros, recorriendo un poco lo que tiene para ofrecer al público en general. Llegamos hasta uno de los stands, esta vez de la Asociación de Productores Agropecuarios para un Chaco Sustentable. Tuvimos la oportunidad de conversar con su presidente, quien estuvo explicando un poco acerca de lo que consiste este proyecto, su misión, su visión, sus objetivos. También el potencial que tiene el Chaco paraguayo, su importancia y su red de productores con los que cuenta actualmente. A continuación queremos compartir con ustedes partes de lo que nos decía el presidente de esta asociación. Bueno, en principio muchas gracias por el espacio, gracias por la visita. Bueno, la Asociación de Productores Agropecuarios para un Chaco Sustentable es una iniciativa que surge hace aproximadamente 3 años a través de lo que era la plataforma regional de soja, promocionada por el programa Green Commodities del PNUD, que estaba de alguna manera tratando de difundir técnicas y estrategias de producción de manera sustentable. Y como todos los proyectos que vienen a través de este tipo de organizaciones tienen un principio, pero también tienen un fin, pensábamos que la manera de continuar con la idea era institucionalizar esa plataforma. Y así nace la APAX. ¿Y quién integra la APAX? Bueno, básicamente lo que en un principio pensábamos que tenía que ser productores agropecuarios, es decir, productores ganaderos que estuvieran incorporando la agricultura a sus procesos de producción, lo que vimos es que si lo hacíamos solamente con productores agropecuarios, es como que le iba a faltar una pata a la mesa, ¿no es cierto? Y ahí fue donde analizamos la situación y dijimos, no, si queremos que el Chaco se desarrolle sustentablemente, necesitamos el aporte de otros sectores que integren esta asociación. ¿Y cuáles son? Son los prestadores de servicios, ¿por qué? Porque los productores chaqueños hemos como de alguna manera incorporado la idea de que las labores agrícolas tienen que ser realizadas por contratistas, si personas que prestan servicios, ¿sí? Y no que tengan que comprar la maquinaria, como ocurre en general en la región oriental. Entonces, al incorporar a los prestadores de servicios, al incorporar a los prestadores de insumos, a los proveedores de insumos, perdón, prestadores de otro tipo de productos, ¿no es cierto? Pero de alguna manera todos formando lo que sería la cadena productiva agrícola dentro del Chaco. Y en ese sentido, bueno, fuimos asociando, por supuesto que en primer término, a productores agropecuarios, pero luego se fueron sumando, ¿no es cierto? Y hoy realmente no somos muchos, vamos creciendo año a año, es un proceso lento, tenemos que explicarle a la gente qué es lo que la asociación está buscando y qué es lo que le puede ofrecer al socio. Y hoy estamos trabajando forzosamente en determinar estrategias de producción entre todos esos socios, digamos, ¿no es cierto?, participantes de la cadena para lograr que la agricultura no se vea como un mal que está visto por mucha gente desde el exterior, sobre todo pensando en que la soja en el Chaco puede aumentar la deforestación, cosa que al contrario no está ocurriendo. Y por qué no está pasando eso, porque los ganaderos necesitan incorporar la agricultura en aquellas suelos, en las pasturas que tienen degradadas y que tienen un costo muy alto de recuperación, transformándolas en lotes agrícolas pueden generar recursos forrajeros para poder aumentar la producción y mejorar los kilos ganados por día por animal, y tampoco reducir sus stocks en el invierno como ocurre muchas veces por efecto de la falta de esos recursos forrajeros. Entonces el ganadero incorpora el maíz, incorpora el sorgo para generar grano, para producir silajes, ¿no es cierto?, y poder mantener su stock ganadero durante todo el año. Entonces el momento en que entra la soja, perdón, que entra el maíz y que entra el sorgo, ahí tiene que forzosamente empezar una rotación agrícola y en esa rotación agrícola es donde entra la soja, pero no es que entra primero la soja para, digamos, deforestar, no, al contrario, no se está deforestando con la soja, la soja se está produciendo mayormente en pasturas degradadas que vienen de un antecesor de sorgo o de maíz. Y eso es lo que estamos promocionando, la integración agrícola ganadera dentro de la producción chaqueña. Ingeniero, teniendo en cuenta todo esto que nos contás que realmente es muy interesante, ¿cómo tienen que hacer las personas interesadas también para formar parte de esta red? Bueno, en principio acercarse, obviamente, ¿no es cierto?, esa es la mejor forma. Nosotros estamos trabajando en varios proyectos, justamente mañana tenemos una reunión con el gerente de la Expo Pioneros, que es Ricky Penner, y con la gente de Metal Ford, que es una empresa que fabrica y por supuesto vende pulverizadoras autopropulsadas, con ellos estamos organizando un curso de capacitación para operadores de pulverizadoras autopropulsadas, que es algo relativamente muy importante, porque es porque la gente que está, digamos, manejando, operando esas pulverizadoras, no siempre tiene el nivel de capacitación necesario. Y no solamente tenemos que mejorar esas aplicaciones, sino que tenemos que hacerlo de una forma sustentable, y ese es parte de nuestro objetivo dentro de la asociación. Por otro lado, con la Crop Ranking, es una organización que nos está ayudando para organizar para la campaña 22-23 un concurso, concurso de producción a nivel del Chaco, donde la idea es que se inscriban productores eligiendo sus lotes, ¿no es cierto?, y a partir de ahí aquel que gane, que por supuesto va a tener un premio en metálico, además de eso vamos a poder difundir el sistema de producción, ¿no es cierto?, de aquellos que puedan lograr, ¿no es cierto?, los mejores rendimientos. Entonces no solamente estamos ayudando a producir mejor, sino también a generar información para difundir entre los socios y, por supuesto, entre otros productores. Así que tenemos proyectos, entonces necesitamos que la gente también se sume, ¿no es cierto?, porque todo esto obviamente tiene un costo, ¿sí?, pero nosotros nos estamos solventando con la cuota anual, digamos, y la cuota de inscripción que los socios están abonando. Bueno, son bastante reducidas, pero toda asociación, ¿no es cierto?, exige una cuota de participación en este caso, es una cuota social, digamos, que se paga anualmente. Ingeniero, perfecto, entonces también echa la invitación para todos aquellos interesados y, bueno, muchísimos éxitos en este proyecto que llevan adelante. No, gracias a ustedes, gracias por habernos visitado y espero que, bueno, que la Asociación de Productores Agropecuarios para un Chaco Sustentable le pueda servir a los productores agropecuarios del Chaco.